bienvenidos una vez más a coleccionando figuras de acción hoy quería hacerle honor a un pedido de uno de mis suscriptores la caja de arena y bueno mandarle un saludo muy grande desde acá argentina hasta ecuador la verdad que está muy muy loco tener seguidores en otros países y que bueno que te pidan cosas o que colaboren dejen comentarios así que bueno no quería dejar pasar su pedido porque bueno me comentaba que estaba queriendo estaba arrancando una colección de la jlu y bueno por ahí quería ver un poco de la mía así que bueno está dedicado un poco a él este vídeo hacía tiempo que no ha sido un vídeo de actualización de cómo está mi colección así que no está de más porque bueno el año pasado había mostrado una parte pero más que la parte de los villanos y bueno hubo algunos cambios de organización y bueno hay novedades no compré nada pero sí bueno en cuanto a la organización fui cambiando algunas cosas para los que no hayan visto mi colección anteriormente lo que yo hice es en esta vitrina que tengo que conseguí es un mueble antiguo que conseguí de mi familia bueno lo que hice fue organizar en la parte de arriba los los héroes si los buenos en la parte de abajo los malos como de los malos tengo menos ahora me quedo medio piso digamos media vitrina solamente para los villanos y la otra mitad la comparte con los transformers que eso fue un poco el cambio que hice a fines del año pasado bueno les muestro un poquito de cómo está organizado todas las bases tienen todas las figuras tienen base algunas bueno distintas maneras porque bueno van cambiando ahí podemos ver al superman con el traje negro que fue el custom que estuve tardando un montonazo de tiempo para hacer porque siempre me colgaba creo que quedó bastante bien aunque bueno lo hubiese hecho distinto si lo hiciera ahora lo haría distinto pero bueno creo que quedó bastante bien así que bueno acá como para que puedan ver algunas algunas otras figuras estoy bastante bueno conforme con la colección ya casi 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 que no queda más espacio para poner superhéroes de los buenos algún que otro espacio hay pero está medio complicado salvo que cambie mucho la forma de organización en la parte de atrás pero bueno creo que por ahora es una colección que estoy alimentando de a poquito mantengo viva comprando a lo mejor una o dos figuras por año como mucho y bueno justamente ahora me quiero concentrar un poquito más en los villanos porque tengo mucho espacio libre para villanos como pueden ver acá bueno les había comentado que tengo la parte de esta parte con con cómo se llama con algunos otros transformers de los más chiquitos y acá quedaron solamente los villanos como podemos verlo ahí a dar side el parademonio acá abajo y bueno algunas cuestiones algunos otros personajes de los más grandes como tenía bueno esos personajes más grandotes obviamente que los mande al fondo hay algún espacio hueco hay en intermedio que también algún momento espero poder ocupar y bueno como pueden ver acá si está también todo súper 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 lleno súper súper ocupado y bueno hay una de las diferencias con respecto al año pasado es que le reparé las bases algunas figuras que las necesitan mejorarla como es el caso de este ultraman que bueno en el vídeo del año pasado estaba tirado en el piso porque no porque se caía bueno acá tenemos el tema del calor que hace que alguna de los pies que tienen las figuras algunas veces se doblan entonces hay que hacer unas bases especiales para que no pase eso y bueno más o menos eso después acá les quería mostrar que a veces creo que lo he mostrado pero no le di mucha bola este rocket red en blister que en estos días voy a a publicar la una especie de reseña porque no lo voy a abrir lo tengo hace bastante tiempo y nunca nunca lo abro y bueno estoy en busca de uno completo pero luz para no tener que abrirlo y bueno es un es una cuestión a tener en cuenta para estos días si le gusta el hotel ut estén atentos que voy a subir ese vídeo así que bueno no sé si tengo mucho más para decir la verdad es que fue mi primera colección como como coleccionista de figuras de acción no sé si acá comenté un poquito las empecé a coleccionar en una comiquería local que las tenía tenía un par sueltas de hecho bueno acá están en el medio las dos primeras figuras que compré fueron estas dos han tres y cuestión que me gustaba muchísimo 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 el episodio en donde bueno toda la relación que van desarrollando y demás así que bueno a partir de ahí empecé a comprarlas hay muchas que las vendí que a lo mejor van a ver las reseñas en el canal si se ponen a investigar hay reseñas de hace muchos años en donde yo tenía muchas variantes y por cuestiones de espacio la empecé a vender me he quedado bueno por ejemplo con estas tres variantes de aguaman que tienen una razón de ser son como la evolución del personaje dentro de la serie pero de repente había variantes que no tenía como cinco batman todos diferentes que algunos no me cerraban entonces como que bueno las vendí para ganar plata y bueno poder acomodar las cosas mejor acá porque ya tenía tantas que no me entraban en el mueble no es cierto ya me estaban complicando el tema de seguir la colección creo que esa es una de las principales cuestiones también por las cuales no compro tantos es que no hay tantos dando vuelta ahora por lo menos acá fácilmente accesibles a veces quieren cobrar cualquier cosa hay gente que las vende más o menos baratas pero le faltan accesorios que me parecen importantes entonces bueno por distintas cuestiones es como que compro una cada tanto cuando veo que es interesante que bueno que no la tengo está buen precio tiene que sumar varios varias casillas como para para que me anime de por así decirlo a comprarlas acá las mezclas muestra un poquito más en detalle que antes no me acerqué tanto sí entonces bueno con el tiempo fui dejando el tema de las variantes que fueran medio inventadas medio flasheras y me quedé con las que eran bien de los cómics o de la línea de la serie animada no es cierto por ejemplo estas dos variantes son lindas y son las dos reflejan el personaje en algún momento de la serie o de los cómics entonces me las quede ni hablar el batman de traje negro tipo tipo tim barton digamos hay figuras que tienen variantes que no me molestan con algunos que otros superman bueno los amas o que me faltan un par de variantes pero bueno le digo esto por si ven en el historial del canal hay reseñas de hace muchos años que están con una calidad bastante deplorable ahora en donde van a ver figuras que ya no tengo pero bueno es un comentario por las dudas así que bueno espero que les haya que les haya gustado este recorrido rapidito por por la colección como siempre si tiene alguna duda me la pueden dejar en los comentarios sobre bueno determinado personaje o me quieren preguntar si como lo conseguí y demás no tengo problema en responderlo y bueno o cualquier otra duda que tengan no 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 hay drama y bueno como siempre también los invito a que se suscriban que ayuda mucho que el canal crezca bueno gracias a los suscriptores y bueno que le den like este vídeo como siempre ya ya todos los otros que vean que bueno que les gusten y que les interese así que un abrazo muy grande y estamos estamos en contacto y bueno cada tanto vamos a ir actualizando todo lo que son mis colecciones cada tanto hago alguna actualización un abrazo muy grande hasta luego